VLOGS CON LOS CHICOS VLOGS CON LOS CHICOS VLOGS CON LOS CHICOS JORGE INVIRENCIA Y SEMBA TAMBIEN VLOGS CON LOS DE VLOGAS OPTIMIA INVIRENCIA INVIRENCIA VLOGS CON LOS MIGUAR INVIRENCIA COMPAÑON INVIRENCIA 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 ¡Hola chicos! ¡Chicos, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Ya mucho tiempo sin hacer vlogs para ustedes. Hoy vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a una boda. Y ahorita me voy a apurar porque ya hice la cena. Qué bueno que hice la cena porque siempre a mi esposo le gusta cenar antes de ir a las fiestas. Vamos a... Bueno, ya hice la cena y ahorita me voy a terminar de alistar. Me hice el maquillaje, un poquito más... Un poco más maquillaje que lo que acostumbro porque... Pues sí, es un maquillaje de noche. Y ahorita voy a emponerme a envolver el regalo. Aquí tengo la cinta adhesiva. Es una de estas para cocinar. Pasen para la entrada, por favor, más de los niños. Que nos apoyen con ellos, que no nos los dejen correr en medio de la plaza. ¡Gracias! 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 Es una noche especial para ellos. Es una noche de poder escuchar las palabras que ellos se tienen. ¿Qué vamos a decir? Arriba, abajo, a un lado, al otro, al centro y para adentro. ¡Salud! Chicos, ya llegamos a casa con mucho sueño y flojera por quitarme maquillaje. Vean qué lindo tortillero. Me encantó. Aquí voy a estar poniendo las tortillas. Está bien curiosito. Nos vemos después. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!